En Colombia es muy común escuchar hablar sobre la constante deserción escolar de niños que por razones económicas o la falta de recursos estatales deciden abandonar sus estudios. Pero esta no es una de esas historias, al contrario es la historia de ocho niños decididos a vencer cualquier obstáculo para poder cumplir su meta. Estudiar Estos valientes menores llegan hasta la orilla del río Cauca, límite natural de Jericó y Fredonia, buscando cruzar el caudaloso afluente para poder llegar a sus aulas de clase en la normal superior de Jericó. Son los niños que llegan al colegio entre 7 y 7 y media de la mañana porque así se les ha permitido, pero eso no es ningún obstáculo para ellos poder desatrasarse y estar metidos o sumergidos en la rutina diaria de la institución. Esteban, esteban, esteban tiene que lo acuerda tarde. De lunes a viernes a las 4 y 30 de la mañana estos pequeños se levantan para ducharse, desayunar, tomar sus útiles y llegar al río, donde los espera José Luis Vázquez, el lanchero encargado de llevar los sanos y salvos hasta la otra orilla. Con un motor prestado y con la gasolina que los padres de estos jóvenes consiguen con sus propios recursos, todos los días cruzan el Cauca, pero la odisea no termina una vez pisan tierra firme. Al llegar a la carretera deben esperar que un vehículo de transporte público lo recoja para poder completar su largo camino hasta Jericó. No importa lo lejos que vivamos, sino que el propósito que uno quiere tener en la vida, salir adelante. Y cuando el río crece, entonces les queda difícil a veces venir, pero son guerreros. Motivados por la valentía de estos pequeños, un grupo de productores audiovisuales de Jericó decidió narrar la historia en un corto documental llamado Solo Queremos Estudiar, el que rápidamente trascendió las fronteras para participar en festivales de cine en países como España. Ahí el plano de Esteban está bien, el primer plano. Hoy buscamos a los hermanitos Vázquez en su aula de clase en la normal superior, pero no los encontramos. Los niños Vázquez están aquí. ¿No vinieron? Los niños Vázquez no vinieron porque debe haber sido la imposibilidad de atravesar el río. Entonces esto es lo que sucede con mucha frecuencia cuando él se crece, no pueden llegar a la institución.